Mira, 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 Agustín. No puedes. Ahora sí, pero me... Me ratea, mira. Ya sale, ya sale. ¿Ves, tío? Estoy vendido. Y no puedo subir... Madre mía. Reza lo que sepa, por favor. Para que llegue, que no se va, no se va. Y ratea. Mira, ahora se ha quitado. Cuando voy cuesta abajo, ¿sabes? Cuando me llega la cuesta arriba ya verás tú. Vas a flipar. Pepinacos. Padeciendo como un gorrino. Antes me he quedado allí. En la cuesta dos veces he tenido que parar que no me tiraba. A ver. Ahora va bien. Como va cuesta abajo, ya verás, cuesta arriba. A ver. Ya empieza. Escucha. Mira, 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 mira. No, no, no. No va. Hostias. Reza, por favor. Reza. Agustín. Agustín. Sexta, con velocidad larga, ¿vale? 1500 revoluciones de apreto, no, ahora ya no hace nada, pero me ratea. ¿Lo escuchas? Ahora parece que se está estirando un poquito mejor. ¿Escuchas? Mira, ya sale, ya sale, ya sale. Y no va, no va. No va. Le quito el pie. Para que no ratee. Vamos a seguir rateando y nada. Mira, mira, ¿escuchas? Ya, subes y nada. Y a 40 por hora. Le quitas el pie, mientras no lo aceleras, vale. Le aceleras, a veces se engancha bien y otras veces se engancha mal, mal. Mira, ahora suena la otra vez. Pues ahora parece que vas tirando, ¿ves? No. Así estoy todo el santo día. Mira, ¿eh? No puedo ir a más de 50. Le acelero y cuando quiero se engancha, a la parte va bien. Pero le acelita si se ahoga el cabrón, míralo. Es que no se puede trabajar así. Ahora corre un poquito. Pero no se quita el fallo. Ahora se ha quitado. Parece que en altas va mejor. Cuando ya se ve que ha entrado el bloque de la blanca, yo que sé. No se quita el de la blanca. No se quita el de la boda. Hola, holita, colera. Hey. ¡Ey!